¡Hola señor pingüino! Esto está muy triste sin Thorman. ¿Qué habrá sido de él? ¿Cuándo volverá? Hecho de menos sus vídeos. Recuerdo cuando jugaba al Dark Souls. Ja ja ja, qué malo era. Malo, con avaricia. Seguro, que se ha quedado en Sevilla en su chalet, y ya no vuelve nunca. Tendríamos, que llevar tú y yo el canal. Podríamos hacer gameplays de Minecraft. ¿No sabes qué es Minecraft? Es ese juego, que por mucho tiempo que pase la gente lo sigue viendo. Nadie sabe por qué, es un misterio. ¿Qué? En fin señor pingüino, vamos a hacernos un Septum, comprar una goda y jugar a Minecraft. Millones de euros asegurados. ¡Hola Chucky! ¡Hola señor pingüino! ¿Cuánto tiempo me habéis echado de menos? ¡Yo mucho! ¡Yo mucho señor Chucky! Aunque no me ha gustado nada lo que has dicho del Dark Souls, pero te quiero, te quiero mucho. ¡Os quiero muchísimo! Bueno, hola amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? ¡Soy Zorman! Ya os conté en mi último vídeo que me iba a pegar en unas pequeñas vacaciones, más que nada el mes de septiembre entero. Supuestamente iba a subir vídeos también en mi otro canal, pero al final por H o por I o por Y no he podido subir vídeos. Pero bueno, a partir de ahora vamos a volver a ser una persona regular. La verdad que he descansado bastante este verano, pero ciertamente no tanto como me hubiera gustado. Pero eso no quita que venga con muchas energías y muchas ganas de mambo. De mambo. Una de las cosas que me ha pasado es que, bueno, ya os dije que estaba escribiendo un libro y adivinad qué. No quiero ni contar cómo me ha pasado, bueno, lo cuento así brevemente. Escribí 20 páginas del libro, 20 páginas, que 20 páginas no son pocas. La verdad que tendría que haber escrito más, pero bueno, da igual. El caso es que he formateado mi portátil y antes de formatearlo fue un pendrive, metí el libro y todas las cosas que quería salvar. O sea, bueno, pues no sé por qué en el pendrive no hay nada. O sea, no se ha guardado absolutamente nada. Sería algo de cuando lo saqué. El caso es que de picnic las 20 páginas del libro. Y de hecho he intentado hacer una recuperación del disco duro, de la partición que tenía. Y he recuperado todos los archivos del disco duro anterior. O sea, de lo que tenía antes. Menos el archivo del libro. O sea, que me he quedado sin libro. Tengo que volver a escribirlo desde el principio. Quitando esa anécdota, también os quiero decir de que os prometí un directo de Final Fantasy VII. Pasármelo en uno o dos directos. No lo pude hacer. ¿Por qué? Porque de verdad, lo intenté bajo todos los medios. Pero no pude hacer absolutamente nada en Sevilla. Estaba, o sea, es que no me traje ni ordenador. Me traje un portátil de mierda y apenas podía hacer nada. Intenté buscar algún amigo que me dejara a su casa. Pero era bastante complicado. Así que lo siento mucho y no he podido hacerlo. Pero lo haré pronto. Lo haré pronto. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer estos días. Bueno, os lo cuento en el ordenador con un gameplay. Vamos. Bueno amigos, aquí estamos en este maravilloso juego. A ver si adivináis cuál es. No hace falta ser muy inteligente. Aunque bueno, se puede confundir con el 5. Pero no, este es el Metal Gear Ground Zero. El preludio de lo que será el Metal Gear Solid V. ¿Por qué estoy jugando a este juego? Porque os voy a proponer una cosa amigos. Os voy a proponer una cosita. Muere militar, muere. Mañana, justamente mañana. Además estoy totalmente expectante. Sale el Metal Gear V. La quinta parte de esta maravillosa saga. Es una de mis sagas favoritas en los videojuegos. De hecho jugué, lo que pasa que no lo terminé, al 1 en directo hace bastante tiempo con vosotros. Y lo que me había planteado es, como no suelo jugar a juegos nuevos. Normalmente estoy jugando sobre todo a juegos antiguos. Este sería el primer juego nuevo que jugaría en primicia con vosotros. ¿Qué os parece? ¿Queréis que haga un gameplay completo del Metal Gear Solid V a partir de mañana? Que ya lo he precomprado. Si no os gusta la idea, pues directamente lo juego yo tranquilamente en mi casa. Y si no, pues lo jugamos juntos. Y además, os digo más, amigos. Estoy repitiendo mucho la palabra, amigos. Estoy... Falta de cariño. Falta de amistad. Os digo más. Aparte de que soy un friki de la saga. Ya sabéis que la saga Metal Gear, los más videogamers sabréis que es un poco enrevesada. Aparte de que soy más o menos friki. Y me gusta bastante. Me he estudiado... Porque obviamente con el tiempo se me ha ido olvidando. Algunos Metal Gear, además. Por ejemplo, el Peace Walker no lo llega a jugar. Me he estudiado todo lo que ha pasado en todos los Metal Gear con una Wikipedia o una wiki del Metal Gear. Y me lo sé todo de memoria. Así que incluso podría haceros mañana, si os parece bien. Si os gusta la idea de que juega el Metal Gear 5. Os puedo hacer incluso una introducción para incluso la gente que no haya jugado a los otros Metal Gear. Y os vayáis enterando más o menos de qué va la historia. Ok. Os lo explico todo. Y además... Vamos jugando y os voy explicando conforme vayan pasando las cosas. Para los que no entendáis... Lo que va ocurriendo en el juego. Bueno, pues simplemente esto. Y así voy a seguir matando gente. Ahora se supone que tengo que rescatar a este señor que tiene un 18 en la cabeza, ¿no? 18M. ¡Adiós! Bueno, da igual. Te lo mereces, amigo. Te lo mereces. Aquí terminamos el vídeo de hoy, gente. Decidme si os apetece de que juegue al juego este, al Metal Gear 5, a partir de mañana. Y si no, pues seguiremos con los vídeos normales. Aunque, bueno, seguiré subiendo ahí Wannabe The Guy. Seguiré subiendo todo tipo de juegos. Me tengo que pensar todavía si voy a seguir subiendo Dark Souls. Y también a partir de mañana voy a subir también en mi canal primario. Así que, bueno, vuelta a la normalidad. Empieza el año. La vuelta al cole. La puta vuelta al cole. Recuerdo cuando era un chaval que cada vez que veía los anuncios del corte inglés de la vuelta al cole me quería suicidar. Pero, bueno, eso es otra historia. Espero que estéis contentos porque yo estoy con muchas ganas de hacer muchas cosas. Quitando que se me ha borrado el libro. Pero vuelvo a repetir, ha sido un trauma para mí. Y bienvenidos otra vez a Sormand World. Un fuerte abrazo amigos y hasta pronto.